El excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez Jr. fue detenido este fin de semana en Los Ángeles, California, por posesión ilegal de un rifle de asalto. La información fue confirmada por el propio Julio César Chávez, padre del detenido a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Chávez aseguró que su hijo ya se encuentra en manos de un equipo de abogados que se encargarán de resolver su situación jurídica. De acuerdo con medios locales, Chávez Jr. fue detenido por la policía después de que los agentes respondieron a un reporte de una persona armada. Chávez Jr., de 37 años, es un excampeón mundial de peso mediano y supermediano. Ha tenido una carrera profesional con altibajos y ha sido criticado en varias ocasiones por su comportamiento fuera del ring. Agencia Informativa de México.